El día de hoy vamos a encontrar a Midas en la temporada número 4, así que deja tu like en este momento y suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos videos. Recuerda usar el código BLENDFRESHON y toda la gente que ven aquí chicos son en mi canal morado porque soy en directo ahora mismo, así que los veo por allá. Y amigos, les quiero presentar un mapa que hice en Fortnite inspirado en Skibit y Toilet. En pantalla estás viendo el código de la isla y coméntame aquí abajito qué te parece este mapa que hemos hecho un amigo y yo. Va, vamos a caer en suites sangrientas para ver de qué trata, aparte aquí me aparece en el mapa que cada ubicación nueva tiene una bóveda. Vamos a empezar hacia la derecha. Tenemos la skin de nivel 100, así se ve en pantalla, así se ve en el juego, así se ve una persona que ha gastado dinero. ¡A lo estúp! Estela de caída, la mochila que son las alas azules y la skin de el vampiro. Pero por ahora todo mundo va a caer aquí, ¿verdad? Sí, claro, ¿cómo no hermano? Es una ubicación nueva, boludo. Evidentemente todo el mundo va a caer aquí y seguramente muera. Veamos cómo va a ser la primera vez que muera en este mapa. Vale, tenemos una escopeta, tenemos un sniper, que es el silenciado. Tenemos nueva arma, estamos buscando los secretos más grandes. ¡Oh! De cuatro. No sé bien cómo abrir la bóveda, pero es lo que vamos a descubrir en este momento. ¿Cómo romper esto? Oh, sí. Ah, pero se rompe todo, güey. ¡No mam! Estoy rodeadísimo, güey. ¡Oh, shit! ¿Qué hice? ¿De verdad ya me tocó el primero otaku, güey? ¡Wey, qué estás haciendo, p... Estoy muertísimo yo, eh, güey. Es que, vato, la gente, güey, no puede estar... No puede estar ni un día la gente en ser tryhard. El primer día de la temporada ya hay tryhards. ¡Qué chingada! Las primeras impresiones de la temporada, Blen. Yo no te puedo dar una calificación porque llevo menos de media hora jugando esto. Así que no podría decirte. Lo que quiero es entrar a esta bóveda de acá y ver lo de oro y la mano de Midas. Es lo que más deseo en este mundo. Oye, ¿y la luna todo esto? ¡No hay luna, güey! Nos metieron un clivezazo horrible. A ver, yo necesito ver cómo entrar a la bóveda de aquí. Y no me voy a detener hasta conseguirlo. Voy a caer justamente por aquí. Creo que esta vez no cayó mucha gente. Me gusta, me gusta. ¡Uy, tenemos el maletín! ¡Vamos a probarlo! Mira, tenemos cámaras de seguridad. ¿Se podrán romper? Sí, se rompen. Estamos dentro. Hay que tener cuidado. Que no nos vean. Si una cámara te detecta, estás muerto, Blen. Y hay que ver la forma de abrir la bóveda. ¿Qué es lo que me interesa? El señor de la noche. Ese soy yo. ¿Amentemos esto aquí? ¡No! ¡No dura nada! ¡No dura nada! No duró nada mi maletín. ¡Qué tristeza! Y yo ando buscando la bóveda. Que si yo fuera una bóveda, estaría hasta abajo. ¿Cómo funciona esto? Ok. Vale. ¡Oh, shit! Estamos llegando, señor. Llegamos bajando. Aquí es donde tengo que romper, ¿no? ¡Bum! Y estamos en la bóveda secreta. No sé qué hace referencia a esto. Tampoco a esto. Tampoco a esto. Y mucho menos a ese, que es lo mismo. Vale. ¿Estos láseres se pueden romper? No. ¡Ah, cambian! Entramos. Ponemos maletín. Ponemos otro maletín. Perfecto. Matamos al NPC. Y hemos invadido la sala. Y aquí, amigos, hay que abrir la bóveda para ver qué nos encontramos. ¿Cómo se abre? ¡Así se abre! ¡Wow! Y esta es la otra bóveda. ¡Ah, pues aquí vengo! ¡Qué pelotudo! Ah, pero claro, para entrar aquí necesito la tarjeta que... Ok, vale. Entendí, entendí. Abramos esto. Y veamos qué secreto nos espera esta bóveda. Ojo, escucho disparos. Hay gente disparándose. ¡Oh, my God! Estamos en la sala secreta. ¿Acaso él será Midas? Obviamente no. A la vez... ¡Oh, shit! ¡Ah, solo puedo agarrar una de las dos! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Nos invaden! ¡Repito! ¡Nos invaden! ¡Dispárale bien, Blen! ¡No me van a atrapar jamás! ¡Jamás me van a atrapar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tenemos el tambor! ¡Oh, shit! ¡A la bestia! ¡Cómo revienta! Estamos encerrados, chicos. Repito, encerrados. Salgamos de aquí como se debe. ¡Wow! ¡Ah, no, man! Ok, por ahí no se puede. Pero tengo un plan. ¿Cuál es el plan, señor? Escapar elegantemente. ¿Y cómo era eso, señor? Por la ventana. Pero hay que esperar a que cargue. ¡Ahora! ¡Wow! ¡No! ¡Qué fraude, güey! ¿No se puede romper un cristal? ¡Qué tristeza! ¡Ojo! ¡El Bananen! ¡Ah, no! Este era una persona. Dice que era un NPC, güey. Tenemos que escapar ya. ¡Vámonos, vámonos! ¡Robo con éxito! ¡Vamos! ¡Qué locura, güey! Ahora, una cosa te voy a decir. Entrar y salir fue fácil para mí porque no había gente. Pero ya me dirás tú cómo te va cuando tengas a siete parguelas en esa misma ubicación yendo por la misma arma. ¡Ya me contarás tú! Ahorita lo que me acaba de pasar fue suerte extrema. Ya me contarás tú cómo te va, hermano. Oye, me voy a transformar, ¿no? Para eso lo tengo. Ahora sí, perrillo. Hay una ahí, ¿eh? Por cómo se movía, creo que es un bot. Pero luego los bots son los que me matan rápidamente. Hay que tener cuidado. Ahí viene. ¡Wow! ¡Ah, no mames que no te moriste! No se murió la primera, güey. ¡Qué fraude! Vale, ahí veo dos. ¡Pobre vato! No se la esperaba, ¿eh? ¡Nos vamos! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ah! ¡A la madre que te matas y te caen de la cabeza, güey! Ok, el tambor difícil de usar. ¡Ave María! Yo no sé si era un bot. Hicieron un bot. ¡Qué bien jugaba ese c... ¿Eh? Hasta allá al fondo hay dos. ¡Woohoo! Güey, si le caigo encima va a ser joya. ¡Va a ser joya! ¡No, no caigo encima de él, güey! ¡No me lo puedo creer! ¡Me transformo, me transformo, me transformo, me transformo, me transformo, me transformo. ¡Vamos! De primera victoria de la temporada 4. Encontramos el tambor de Midas. ¡Venga! Y así es como se ve el ala delta una vez que ganas tu primera partida en Fortnite. Temporada número 4. Paraguas de Eclipse. ¡Estás horrible!